¡Nuestro siguiente aspirante, Joel Bernal de Guadalajara! 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 ¡No sé, no sé! ¡Puse Código Fama! ¡Y hasta que dijeron! ¡Venimos de Código Fama y todos! ¡O sea que en Código Fama escriben una página más! ¡Joder! ¡Ven a guadalajara! ¡Aplausos! 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 ¡Te invito a pasar con tus compañeros! ¡Vamos con la representante número 8! ¡A donde quieras, Joel!